No se escucha cual es la misa mas animada Donde están las mujeres Y los que matan en la casa Donde están los hombres La amiga me miró raro Vamos a hacer la pregunta ¿Por qué? La amiga está gritando Dígame, ¿por qué? Porque somos chingonas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, señores Esa es la actitud que presentamos esta noche Así que con mucho cariño Antes de iniciar con la presentación ... recomendaciones de seguridad Quedas debajo de la silla Este puede ser colocado sin ayuda En un periodo de gordo Tres pitadas largas repetidas Al equipar los dos de 15 segundos Indica que hay hombre al agua Una pitada larga y dos cortos repetidas Durante 10 segundos Avisa que hay peligro a bordo Y que todos se deben reunir En el punto de encuentro principal Ubicado en la fogo Esta día a bordo del barco Triton Géminis Una aventura sin igual En el mar de los 7 colores Ok, estamos ahí, caballeros No se olviden el tema de la basura, por favor Que no se vaya a más de los 7 colores Tampoco te dan los regalitos en el piso Para este caso tenemos caneta de basura En el segundo piso y el primer piso ¿Listo? Los baños se encuentran ubicados Aquí en el primer piso Mára derecha a los caballeros Mára izquierda a las mujeres Está prohibido fumar en la embarcación Se danse a las barandas, espaldales Y mesa de la embarcación Con mucho ganito Lo que es de vacaciones Lo que no trabaja mañana Lo que se lleva a la sueguera ¿Qué pasa? 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 Oye No, no! La palma La palma Hoy la apanecimos ¡ agreements son abolesosa! ¿Por que puedo? ¿Puero me lo mezclas? Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo ¡A ver!" Sube ¿En eso? Tenemos personas de Bogotá Una hoy ahí, a la gente de Bogotá ¿En��cnico de Bogotá? ¿Presente? Tenemos gente de Medellín, gente de Paisa, presente, medalla. Tenemos gente de Italia, tenemos gente de Italia, arriba Kali. Tenemos gente de Pereira, Cucaramanga, Pasto, Púcuta, Manizales, Popayano. Tenemos gente de Oliva, México, la gente de México también, Kali de Chile, la gente de Marcos. Tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Chile, presente, bienvenido. ¿Quién tiene la corda, Cartagena, La Zaquilha, Santa Larga? ¿Quién querido? ¿Está entendiendo? Bienvenido, bienvenido. Ahora vamos a ver, se va a te chocar, ¿no? ¿Quién? Pusha tiny pratique, gracias, para tus знadas, te bırak todos jatos, ¿Yo v autreces, sí? Troubriartí. Casi? ¿Laja, Capri, T fortune, Rabi, T fortune, Rabi, T recuerda que就是說 ¿no? ¿No se virá? ¿Laja, Capri, T fortune, Rabi, T fortune, Rabi, T fortune, Rabi, Goal? ¿Quién? ¿ Tú vuelves loaf? Cuéntame la métalla, letfiro, chomp, 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 ¿R ¡Gracias! 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 A ver, primer piso A ver, primer piso A ver... Ok, me falta uno Encuadrados Estos son chicos voluntariamente obligados Obligados A ver... A ver, a ver... A ver, arriba, arriba A ver, a ver, me falta los otros Eso, llegó... ¡Gracias! Yo soy un talento Ok, el DJ Puro, da loco Vamos a dar un fuerte aplauso a los 3 participantes El aplauso, el aplauso No, no No me gusto La pregunta de la noche ¿Qué piensan ustedes que van a ser los 3 chicos? Hablando A pasar el up El aplauso para el número 2 El aplauso para el número 2 El aplauso para el número 3 Ok Y va a ser el público El público me acompaña con las palmas de la palma arriba Y van a ser los participantes Sigan a los bailarines Vamos a seguir los bailarines Vamos participantes, sigan los bailarines Veo actitud Veo energía Veo calidad Veo un sabor Y ahora sacúdelo como anoche Como anoche Ay amigos Se vengan a los sacudidos Ay 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 Pózale Idale 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 Chicos, chicos ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Conocido en el bajo mundo como el Kulikitaka ¿Cómo se llama? El Kulikitaka Ok, listo Vamos a hacer la demostración en el primer piso con nuestro chico Luis Un fuerte aplauso para el chico Luis El aplauso viene Y en el segundo piso tenemos aquel Un fuerte aplauso para el segundo piso Listo La canción es con mucha fuerza La canción dice así Kulikitaka 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 ¿Lo vieron? Fácil y sencillo Y hay una vuelta muy sencilla y dicen Chararachiqui, 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 chararachiqui... Eso es todo Es todo Cualquiera, lo... Ok? Por usted no bailen, solamente observe Aprendese el baile nada más DJ, suéntalo Y el público en acompañarme con lairtschaft ơi Entonces... Por acá Otra vez Mi nombre es todo el juego la meteora repolino, repolino salto el tigre todo eso lo tienen que hacerlo igualito no es igualito todo igualito vamos con nuestros primeros participantes por favor un fuerte aplauso al amigo que sienta el calor la vibra del público estamos preparados cierto, amigo está preparado primer piso, segundo piso, estamos ready suelta lo diga rapido, la vuelta ahí rapido, la vuelta ahí rapido, la vuelta ahí rapido, rapido rapido, rapido abrido al piso al piso, al piso remolido, remolido exacto el tigre el aplauso aplauso, aplauso aplauso para la vida Nos vamos con el segundo participante, segundo participante, la pista por favor. Amigos, ¿están preparados? Suéctalo DJ. Eso. Hay que repito la vuelta. Cuéctalo DJ. ¡Eh! 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 Y la vuelta, 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 la vuelta. Amigos, al piso, al piso. Adelante. ¡El salto es tigre! ¡Wai! El aplauso para la vuelta, aplauso para la vuelta. ¡Fotá Sex! Chacaron por el... La experiencia campeón mundial número uno exclusivo, Hans-Stinally Fu-Man, CS Amolon. Amigos, ¿qué hay? En otro grupo, ustedes lo ven bailar, ustedes dicen, ¡Wow! Pero, ¿qué hombre? Amigos, están preparados. Si usted quiere, tomese su bisnito. Eso, ¿qué pasa, no? Eso, entendemos, vamos a ir. Está el cover point, 2,500. Ok, toméselo. Tranquilos. Y bien, el amigo está tomando, tranquilito. Ok, ya los dos están tomando su aire, listo ¡Esto está hoy, dice! Oiga, ya todo sirvió ¡Buenas gracias! ¡Aquí la patrón! ¡Así como anoche, como anoche! ¡Mira, va a chica ahí! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Amigos! ¡Al piso, al piso! ¡Tanta, tanta, tanta! ¡Aquí la molina, la molina! ¡Exacto, el firme! ¡Exacto! ¡Guaya! ¡El aplauso, la verdad! Ok ¡Lamales, caballeros! ¡Esto está muy difícil! Debe de haber un solo ganador ¿Cómo lo van a escoger? Con bulla ¡Aplausos, gritos e histeria! Si tienen niños de brazos, láncelos al agua Que ellos también hacen bulla ¡Me guamata! Ok El aplauso para los participantes ¡Número uno! El aplauso para el número dos ¡Aplauso para el número dos! ¡Número tres! Bueno, eso era para que los tres se sintieran bien No van a decir que no Que a mí no me aplaudieron Que a otro, a otro ¡Número tres! ¡Número tres! ¡Dos! ¡Uno! Ok Bueno, listo Tell me if you're lonely A ver, ¿eh? Dímelo Vamos En el segundo piso el ganador es el número uno ¿Cierto? Y en el primer piso el ganador es el número tres Ok, listo ¿Listo? A ver Con mis cariños Muchísimas gracias a los demás participantes Lo hicieron muy bien A la próxima Repita Vamos a la pista A la pista, amigo Usted puede Usted puede ¿A la gente le gustó? ¿Cierto que le gustó? Pues eso es lo Así que respira Suelta Lo DJ Así Así Calma 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 A ver Que te puede Darte algo Tenemos premio para los dos Primer piso Segundo piso Te acabaste de ganar A la bailarina Todas tuyas Opa A ti Cuando quieras Sí Sí Ahí están haciendo desorden Ahí arriba Te vamos a secar Claramente Sí Rápidamente Este Tú conocido como Snuba Snuba es un estilo De Venga Ella salió solita Sí Soy yo Listo Vamos en arrialante Este lindo hermoso Turbate Vas a quedar igualita Como la mujer De Tarzán Me estamos en San André Y de Todo el pongo de pie Me estamos en San André Y de San Andrés Cero es tres San Andrés Cero es tres Donde llegan dos Y se van Cero tres ¿Cómo dice que? Donde llegan dos Y se van En San Andrés Ok Familia Estamos preparados Para la romba DJ Lo limón Y si Cuando salvos Un saludo мин Y si Lo M不錯 Pero Esta es Y Y Y Y que te engañabas, que te abrazabas mentiras. Dejaste de ti y te enamoraras, y te tocó tu brazo solamente a tu cabello. Y ahora estoy tanto y yo negra, todo lo que quise estar yo privado, si eres tu reina. Ay, no puedo creer tu idea de tu presión, lo que soñaba en tu estrellas y dormida, como yo casi más que mi corazón, y me engañaste a ver, a mi no mismo venía. Qué lástima llegaba, aún no me canto en ver, la gran canción que me engañaste, tu rengores a llegar. A mi novia, a mi novia, me engañaste a la cerveza, la venta, me engañaste a la cerveza, y me engañaste a ver, me lo puedes a beberla. Agarrenla para el niño, me engañaste a la venta. Qué lástima llegaba, me engañaste a ver, 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 con justicia al corazón. Te baila con mi amor, y me engañaste a ver, Con justicia al corazón. Me engañaste, con mi amor, y me engañaste a ver. Eres ajena, y sigues siendo ajena. Eres ajena, Y sigues siendo lo que estás Y te digas que no Que no me quedes, no me digas que no Que no me quedes, si tu no me quieres Claro que no me podes sentir como a la esa Que te dioO, que con el cuerpo o alguien también Que te dioO, que cambió Vuelvo no te gusta mucho rudo Que no me quedes, no me digas que no Que no me quedes, si tu no me quieres Yo por ti me paro, porque si tú no me quieres Yo por ti me paro, me salta la vergüeza Y yo sólo tengo que estar sin tome Y yo sólo tengo que estar sin tome No te digas que te duele, que me duele Oye, esto me duele, eso me duele ¡Suscríbete al canal! Pero esa cara de alguien se ve tan sensual Con esos ojos tan niños se ve tan sensual Con ese cuerpo tan negro se ve tan sensual Y una roya en un perro Con esa cara de alguien se ve tan sensual Con esos ojos tan niños se ve tan sensual Con esos ojos tan niños se ve tan sensual Y una roya y un perro ¡Pero en ellos! ¡Y una roya y un perro! ¡Y una roya! ¡A la vez que no sé Tellita, ¡Han y un perro! ¡Ha nacido Tellita, ¡Han y un perro! ¡Mi otra creo! ¡Y una roya y un perro! Aunque me duele, aunque me duele, ay no me digas que no, mi corazón. Aunque me duele, necesito que me duele, mi amor. Aunque me duele, me lo que es, yo me lo compas, voy a decir que me duele, mi corazón. Mi corazón, voy a decir que me duele, mi corazón, voy a decir que me duele, mi corazón. Mi corazón, voy a decir que me duele, mi corazón, voy a decir que me duele, mi corazón. Mi corazón, voy a decir que me duele, 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 mi corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo sé que ustedes se lo saben, ¿cómo la dicen? ¡Vamos! 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 Yo, Chibda, you're the best match, ever and all this thing. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias México! ¡Muchas gracias México! ¡Muchas gracias México! ¡Muchas gracias! 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 Imagínate que en San Andrés todo es posible ha llegado el novio. Llegó el novio. Imagínate que ha llegado el abuelo, llegó el abuelo, pero como los abuelos se cansan rápido ya te cansaste. Ya, tienes que tomar de la patilla, los abuelos se cansan rápido. ¿Mami tu nombre? Y bueno, pero antes vamos a darle la voz. No tengo nada antes. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué es cierto? Un fuerte aplauso a la linda quinceañera. Bueno, a mí me gusta escoger... ¡Venga tranquilo! ¡A la linda ya! ¡A la linda ya! ¡A la linda ya! ¡Ahí está! ¿Sí o qué? ¿Sí? Cuando vemos a la chica le hagan algo bien... ¡Uy! ¡Bien expuesta! Así que DJ suelta lo que nos viva. ¿Cuál está el premio? ¿Están listos para eso? ¡Venga! Se despegue con ese papá. ¡Venga! ¡Venga! ¡Los bebés! ¡Venga! 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 Amiga, ¿cómo te sentiste? Cansada Cansada, bueno Porque no vas a volver a disfrutar eso nunca más ¿Sabes por qué? Porque hay una persona que quiere decir unas palabras muy lindas Todo el mundo silencio, por favor Unas palabras muy lindas, muy hermosas Así que por favor, todo silencio Ella está cumpliendo años Ella está cumpliendo hoy 32 años de vida Hemos compartido 17 años 17 años espectaculares Con muchas fallas, con muchas defectas Pero creo que la hemos pasado supremamente bien Este viaje más que todo es con el fin de El que sentimos al nuestro Y hagamos ese compromiso Muchas gracias La respuesta es Mi casa te encontró ¿Cómo dice? Si se dice En el beso de lengua En el beso de lengua En el beso de lengua Se ha tomado Una gran decisión Y si se dice Y si la ves Y si la ves ¡Fonk! 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 ¡Mucho Fonk! ¡Fonk! 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 ¡Fon Los corazones y un fío ¡Ey! 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 ¡Con y seis! ¡Los las estamos pasando bueno! ¡Arriba! ¡Vamos a ver la partidinha! ¡Es muy lindo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Gracias por ver el video.